Salimos beneficiadas las dos partes, porque por una parte la universidad lo que potencia es la difusión del nombre, en este caso, del restaurante El Misteri Dana a través de su página web. Tenemos un blog, que lo tenemos de arranque si lo queréis visitar, desde la página principal de la universidad y que le hemos denominado Servicios a la Comunidad Universitaria. Ahí, en el apartado de restauración, pues figurará el restaurante El Misteri Dana con la firma del convenio y también por parte de ellos lo que hacen es difundir nuestra universidad con el uso de una pegatina, en la que consta que es una empresa colaboradora de la universidad y también nos ofrecen una serie de descuentos para el personal de la universidad, tanto PBI, o sea, profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes.